Es music, yo sirve de ti Antes era hijo del temor Ya no, Cristo Entró en mi corazón No hay temor Con Cristo estoy mejor Mucho mejor Ahora estoy mejor Mis heridas se sanó Ya no hay dolor Ya no más dolor Con Cristo estoy mejor Mucho mejor Ahora estoy mejor Mis heridas se sanó Ya no hay dolor Ya no más dolor No Camino con Cristo Ahora me siento invicto Escúchame, lady Si te clavo el visto Es que no es lo mismo Ahora soy distinto Me enejo a mi deseo Ya no estoy en juego Al pecado digo no Digo si al llamado de mi rey Me puso clean como manda la ley Antes era hijo del temor Ya no conquisto Ya no conquisto Ya no conquisto Estoy mejor Mucho mejor Ahora estoy mejor Mi herida Mis heridas se sanó Ya no hay dolor Ya no hay dolor Ya no más dolor Con Cristo Antes estaba solo Hacía todo a mi modo Pero me sacaste del lobo Por eso te alabo con todo Con todo Antes era hijo del temor Ya no Cristo Entro a mi corazón No hay temor Con Cristo estoy mejor Mucho mejor Ahora estoy mejor Mis heridas se sanó Ya no hay dolor Ya no más dolor Con Cristo 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 Gracias por ver el video.